En los últimos días, la Comisión de Tránsito del Ecuador, a través del Departamento de Transporte Público, ha intensificado los operativos de control vehicular en la ciudad. Es notorio observar en distintos sectores a personal uniformado, solicitando especialmente a los motociclistas la documentación correspondiente tanto del vehículo como del conductor. El control de tránsito incluye la sanción correspondiente a quienes no usan el casco de seguridad respectivo. Conductores y pasajeros deben de cumplir con esta disposición. Además, está prohibido llevar a menores en el tanque de las motocicletas. La última medida de control vehicular por parte de la CTE se la efectuó la mañana de ayer en las inmediaciones de las calles 9 de octubre y Olmedo a la bajada del puente 17 de septiembre, donde los uniformados procedieron a realizar su trabajo. Fueron varios los conductores de motocicletas que fueron sancionados especialmente por conducir sin el casco de seguridad personal de la institución. En un número importante participaron en este operativo de control vehicular en la ciudad de Milagro. Vicente Peso, Tele Milagro.